¿Cuáles son las exigencias que están pidiendo hacer con la MAS que quieren ahora? Que se frene definitivamente las alzas, o sea, nosotros no queremos frenos de alzas temporales o congelamiento de las alzas temporalmente, queremos un freno definitivo. Incluso, es más, algunos dentro de la campaña están planteando que deberíamos continuar la campaña exigiendo que se rebaje el pasaje en el próximo periodo. Lo que hay que hacer aquí es transporte público, que el transporte pase a mano del Estado. Buenas tardes, señoras y señores. Hola, buenos días. Queremos hacer entrega de 10.000 firmas de los usuarios de Charles Santiago en contra de las alzas. Venimos a entregarla aquí al ministerio, digamos, como una protesta a los usuarios para que pares las alzas y frenes, digamos, cuando va a hablar. Si lo estamos mandando al ministerio, si el ministro lo quiere ver, sería lo ideal. Y si no, el encargado, digamos, que tengan ustedes para ver este tipo de temas. La campaña en contra de las alzas está en Santiago. Hemos estado en diferentes lugares de Santiago, hemos formado un poquito más de 10.000 firmas y las queremos hacer entrega acá como una muestra, digamos, del malestar. Sí, mi nombre, mi nombre, yo soy el responsable.